¿Qué pedo? Hoy me veo de la chingada. Digo, siempre me veo de la chingada, pero... Bueno. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sí, como dice en el título del video, arriba, abajo, no sé, les voy a enseñar a cómo configurar su OBS para hacer transmisión y grabación para computadoras de medios y bajos recursos. Y tengo veracidad, porque tengo una computadora general de medios recursos, ¿ok? Y que al momento de transmitir y a veces para grabar, se baja a una computadora de bajos recursos. Así que, pues bueno, vamos al lío. Muy bien, chavos, muy bien. Ahora ya estamos aquí en el OBS. Las configuraciones para poder transmitir de una mejor manera, ¿ok? Si quieren un video en el que les ayude a agregar fuentes y todo eso, tanto el audio, el video y la cosa, este también puede ser video. Ya saben, me lo pueden comentar aquí o, pues bueno, un buen likezote. Vamos a ajustes, que está, pues aquí debajo de las barritas de iniciar grabación o iniciar transmisión. Ajustes o bien en archivo, acá arriba, pueden ir. Yo en este caso, pues, da igual, voy a ir aquí en ajustes. Ok, les va a salir esto general y ustedes vayan, vayan a la pestaña donde dice video. Primero a la pestaña donde dice video. Muy bien. Aquí les va a salir resolución de la base, lienzo y resolución de salida. Yo no lo puedo cambiar porque estoy grabando en este momento. Pero en estas opciones, lo mejor que puedes hacer es ponerlo así como yo lo tengo, 1280 por 720. Si no te sale esa opción cuando le pones en la flechita de aquí de al lado, tú lo escribes, lo puedes escribir. Lo vas a poner ahí mismo y en el segundo también, o sea, básicamente copiado. El filtro de escala, ahí no le muevas. Ahí está, así como está, está muy bien. Y valores comunes de FPS. Si lo tienes en 60 cuadros, bájalo a 30. Siempre debe estar a 30. Si lo quieres bajar más de cuadros para creer que va a ir mejor, pues no. Al momento de que tú lo bajes de 30 o lo subas de 30, vas a seguir procesando más. Haz de cuenta, si lo pones en 30 FPS, es los valores de FPS estándar. Así que así lo debes dejar ahí. Es lo normal. Pues si ahí no tiene tanto problema. Porque si tú lo bajas de FPS, si pones 24 FPS o 20 FPS, lo cual a nadie le gusta. Pero si tú lo bajas, el procesador va a empezar a comprimir los FPS. Y pues bueno, no queremos que se haga un desmadre. Ok, ya pones todo eso y le pones en aplicar. Ok, y ahora nos vamos a la pestaña de salida. Ya que estás aquí en la pestaña de salida, el modo de salida tal vez te sale en estándar. Pero tú lo cambias avanzado y te va a salir todo esto. O si ya lo tienes en avanzado, pues bueno, vamos. Tú lo cambias, si lo tienes en estándar, avanzado. Ok, de acá arriba, modo de salida. Ok. Ahora, en pista de audio no le muevas nada. Así déjalo normal. O si quieres nada más ponerle uno, pues ahí déjalo. Pero la verdad es que si vas a transmitir, no importa cuántas pistas de audio pongas. En el codificador, te va a salir por default x264. Que esa es la recomendable. Pero si tienes una gráfica buena, una gráfica aparte, puedes cambiar el codificador. En el caso de NVIDIA, te sale en Bank normal y luego en Bank new. Puedes utilizar el new, que es el más recomendable. Ok. O si tienes AMD, procesador AMD. Y te puedes poner AMD, quién sabe qué cosa. Pero te sale el nombre AMD como codificador. Si tú no tienes ninguno de eso o la cosa, nada más déjalo así x264. Pero probablemente no te salga otra opción, además de x264. Pero ok, esa está así. Recuerda, si no tienes nada más así, déjalo. Pero si tienes NVIDIA, puedes cambiarlo a NVIDIA. A veces baja un poco la calidad en el codificador de la imagen. Baja un poco la calidad cuando lo usas, que utiliza la tarjeta gráfica. Codificador de la tarjeta gráfica. Tanto NVIDIA o AMD baja la calidad, pero no se frustra tanto tu procesador. Cambiar la escala de salida. Si no tienes la palomita de aquí, la pones y aquí lo ajustas al igual que como ajustamos en video. Lo pones en 1280 x 720. Ok, en control de frecuencia y tasa de bits, eso lo puedes dejar ahí. Pero te recomiendo que en control de frecuencia lo pongas en VBR. Ok, si tienes un internet que varía mucho, que fluctúa mucho el internet. Que no siempre está normal. O sea, que no siempre está la misma cantidad. Y la tasa de bits, esto es dependiendo de tu internet. Que cada, si tienes un internet de, suponiendo, 2 megas o 3 megas, dejas 1 mega para jugar y los demás para transmitir. En este caso, 1 mega son 1000 kilobytes. Ahí ya te puedes dar una idea. Pero si quieren que haga un video específicamente relacionado a la transmisión con el internet. Si tienen un internet bajo, cosas por el estilo. Pues comentanmelo también. Lo de tamaño de memoria intermedia. Si pusiste VBR en control de frecuencia te va a salir esto. Lo de tamaño de memoria intermedia. Eso, todo lo demás. Estas 3D. Dice tamaño de memoria intermedia. CRF. Interval de fotogramas. Ahí no le muevas nada. Ok, ahí ya está el normal. Ahora. Ojo. Con lo que viene. Esto es muy importante. Perfil de uso de CPU. Aquí te dice superior. Utiliza menos de CPU. Ok. Muy bien. Yo lo tengo en emisión en Ultrafast. Que utiliza menos CPU. Pero el problema es que baja la calidad y se ve más pixeleado. Ok. Si tú tienes una computadora de bajos recursos. Ok. Y de medios recursos te recomiendo que si quieres que todo el directo te salga bien y juegues relativamente bien o a medias. A calidad media en tu juego pongas en Ultrafast. Ok. Para que el OBS utilice menos de tu procesador. De tu computadora. Y también se le manda un poco más de procesamiento a los juegos. Ok. Si crees que tu computadora puede dar un poquito más puedes bajarle a Superfast. Como dice ahí. Entre más alto o superior utiliza menos CPU y es menor calidad. Pero entre más bajo o menor utiliza más CPU. Básicamente como aquí dice. Si utilizas Fast, Medium o Slow. La calidad tanto de la grabación como de la emisión va a ser igual como tú lo estás viendo en la pantalla. Ok. Ahora en grabación. En tipo le pones estándar. Ok. Le agregas la ruta de grabación. No sé en qué carpeta la quieres poner. Ahí lo puedes. Ok. Ahora en formato de grabación. Ojo esto. Si lo pones en MP4. Si se va la energía. O sea se va la luz de tu casa. Se apaga tu computadora. Si lo pones en MP4 y pasa eso. Se va a perder el proceso. Todo el video que llevas de la grabación. Pero si lo pones en MKV y pasa eso. Se corta el video hasta el punto. Donde se te fue la energía. Y así tienes el video hasta donde se te fue la energía. Y bueno esto es básicamente lo que dice abajo. Pista de audio lo puedes poner en 1, en 2 como tú quieras. Y en codificador lo mismo. X264. Cambiar escala de salida. Igual le das a la palomita si no está. Y le pones 1280 por 720. Configuración personalizada de Muxer. Ahí no le pongas nada. Control de frecuencia. Ahí si le puedes dejar constante. Porque ahí no estás utilizando tu internet. Y tasa de bits. Si le bajas de 2500. 2500 es la por default. Me parece. Pero si le bajas de 2500. Te va a ver más pixeleado. Ok. Esta opción de tasa de bits. Tanto en emisión como en grabación. Entre menos. O sea es más pixeleado. Así que ahí tú lo puedes poner. Ahora. Es lo mismo. En perfil de uso. De CPU. Como te dije. Entre mayor. Es menos CPU. Y entre menor. Es más CPU. Tú. Como tú quieras hacerlo. En grabación. Te recomiendo. Que si vas a jugar juegos. Lo dejes en super fast. Porque en grabación. El OBS utiliza menos recursos. A comparación de la transmisión. Utiliza un poco más de recursos. Si te lo digo. Porque pasa. Siempre. O simplemente. Si vas a grabar cualquier cosa. Y quieres controlar todo eso. Pero nada más vas a grabar con cámaras. Y en tu cuarto. La cosa. Pues puedes ponerle el faster. Y bueno. Le das a aplicar. En audio. Y buffer de reproducción. Ay no le. No le muevas nada. Ok. Ahora te vas. En la opción. Que dice avanzado. Ok. Lo primero que dice. Generar. Prioridad del proceso. Es la prioridad del proceso. De lo ves. Te debe salir en normal. Para que no. Este agarrando tanto el OBS. O sea. No agarre más de lo normal. Te recomiendo que lo pongas. Por debajo de lo normal. O déjalo en normal. Pero. No le vayas a subir mayor a lo normal. O alta. Ok. Para la transmisión. En el siguiente punto. Que dice. Retardo de transmisión. En retardo de la transmisión. Ese que está abajo. Si no lo tienes habilitado. Lo habilitas. Y. Ahí mismo. Donde dice duración. Lo bajas a un segundo. Lo pones hasta el mínimo. Esto que. En que afecta esto. O que hace esto. Básicamente lo que hace esto. Es. Que la interacción. Con los. Con las personas que te vean. Sea a tiempo real. O sea. Básicamente si yo digo. Hola. Desaparezca luego. Luego a ellos. Ya nada más tú. Le das en aplicar. Y ya queda. Así que si. Esa es básicamente. Toda la configuración. Para poder transmitir. De la mejor manera. Con tu computadora. De bajos y medios recursos. Ok. Te di. Hay por ahí. Ciertos tips. Que te pueden ayudar. Ciertos tips. Pero si quieres. Que me extienda más. Con los tips. En el OBS. Y en los juegos. Y toda la cosa. Para que. Vayan mucho mejor tus juegos. No te esté dando tirones. Y la cosa. Pues me lo puedes comentar. Si quieres. Que haga más. Cosas como estas. Como ya dije. Me lo puedes comentar. Le puedes dar like. Pues si comentarme. Exactamente lo que quieras. No sé. Quiero configurar esto. De mis dos pantallas. Este. Ya le puse todo eso. Y. Y ya no sé. Qué más moverle. O unos. Más. Dame más tips. Para. Para poder hacer. De que vaya mejor. Este. Mi directo. O las grabaciones. Y la cosa. O qué cosas. Le puedo mover. A mi juego. Para que. Me vaya mucho mejor. Y todo eso. Así que. Si tienes alguna idea. O lo que quieras. Que te resuelva. Si es una cosa muy pequeña. Te lo puedo resolver. En los comentarios. Si es una cosa. Mucho más extensa. Y son varias cosas. Te lo puedo hacer. En un video. Sin problema. Así que. Si todo esto. Depende mucho. Del apoyo que ustedes. Le den. Lo que comenten. Y todo eso. Así que. Pues sí. Gracias por ver este video. Gracias por estar por aquí. Si les ayudo. Ya les dije. Un buen like. Creo que ya dije. Que le den like. Y que le den apoyo. A esto. Como 500 veces. Pero bueno. Yo me despido. Por el momento. Espero que les se porten bien. Que se la pasen bien. Y. No me voy. Sin antes. Recordarte que. Pásate a mi Twitch. Pásate a mi Twitch. Que te cuesta pasarte a mi Twitch. Suscríbete. Pásate a mi Twitch. Ahí hago directos. Lunes. Miércoles. Y viernes. También el sábado. Hago directos. Después de las 10 de la noche. Entre 5 de la tarde. Y 10 de la noche. Ahora México. Y pues ahí te puedo ver. Ahí platicamos. Hay preguntas. Cualquier cosa. Y la cosa. Ok. Así que sí. Espero. Verlos pronto. En un video así. Y pues vayan a ver los demás videos. Les voy a dejar videos al último de la pantalla. Así que pues sí. Chau. 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 Gracias por ver el video.